El carnaval está a la vuelta de la esquina y Alaurín el Grande al completo se prepara para recibirlo. Desde la RTVE no podía ser menos y ya se trabaja en la planificación de grabaciones, programas especiales, patrocinios y un largo etc. La TVA desde el inicio de su vida tuvo como uno de sus protagonistas los carnavales alaurinos y ahora la RTVE sigue sus pasos. La RTVE de Alaurín el Grande está con el carnaval. Como cada año se acercan los carnavales y este año como siempre Alaurín Televisión va a dar cobertura a estas fiestas tan importantes que tenemos en Alaurín el Grande. Como otros años se irán emitiendo las semifinales el día después de que haya ocurrido y la final. Pero como novedad este año vamos a emitir en directo a través de Alaurín Radio la final de carnaval. Así que es una apuesta importante de la emisora de televisión y de radio municipal y queremos que nuestros vecinos y vecinas hacerles llegar de manera inmediata el carnaval. Sin duda una iniciativa que será seguida por todos los vecinos carnavaleros que no puedan pasarse por el teatro. Un equipo de la RTVE se desplazará al Antonio Gala para realizar la emisión de este programa in situ. La televisión municipal igualmente estará presente en esta final que emitirá al día siguiente. Las semifinales podrán verlas y escucharlas al día siguiente de su celebración. También en la radio y la televisión y el resto de actividades se las contaremos en ambos medios. Una importante cobertura en la que podrán participar las empresas Alaurín a través de sus patrocinios de los espacios carnavaleros. Bueno, desde aquí decir que esta gran cobertura que vamos a dar a través de la radio y de la televisión pues que no sería posible sin los comercios de nuestra localidad que como siempre pues hacemos un llamamiento para que participen, para que patrocinien los espacios de esta fiesta y que estén pues como siempre con nuestra fiesta y con nuestras tradiciones. Desde aquí agradecer de antemano a los comerciantes por su apuesta por esta televisión y esta radio y sobre todo agradecer a todos los vecinos y vecinas que seguí apostando por nuestra televisión y por nuestra radio y que cada noche pues nos elegí a nosotros para estar informados y para ver todo lo que acontece en nuestro pueblo. Recordarles que también pueden seguirnos a través de internet en la web rtvalaurinelgrande.net el canal de Alaurín Televisión en Youtube y a través de Twitter arroba rtvalaurín desde donde también el carnaval será el protagonista.